hola qué pasa me llamo César Alberti y bueno ya tenemos aquí el note le tenemos aquí hace unos días ya y bueno yo este vídeo no va a ser un vídeo explicativo sino que voy a ponerme a trastear con él y la verdad que es bastante bastante fácil y bastante intuitivo para sacar ideas y luego poder seguirlas en live así que nada venga vamos para allá bueno pues vamos a crear unos set creamos un set y aquí tenemos tres secciones que es la de drums un bajo que viene pre terminado en la del medio y la rosita fucsia pues ahí tenemos para hacer partes melódicas no armónicas melódicas entonces vamos a crear unos drums y vamos a empezar a tocar aquí ya tenemos un pad de 4x4 donde nos ponen los clips donde van a ir fijaros las notas vale y aquí pues unos efectos entonces para eliminar esas notas le doy aquí a la x bueno se quitan solas si tú no tocas nada pero si no le doy aquí a la x y las eliminaría entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un clip con una duración que va a ser de 2 bar y voy a grabar un bombón y lo añado yo cuantizo este botón si tú deja presionado que salen los adjuntos de cuantización velocity operations vale salgo de aquí tengo el bombo y vamos a ver qué sonidos tenemos vale lo añado y lo cuantizo desde aquí puedo eliminar algunas notas si quiero selecciono con el dedo y por ejemplo no y me vuelvo aquí al pad y voy a tocar con otra nota vale está pues esto voy a tocar de otra manera esto voy a tocar en modo de repeat como hago esto selecciono aquí y le digo cuando quiero que se repita dejo presionado con el dedo lo añado vale y ahora quiero grabar una velocity entonces vengo para atrás de esta flecha le doy a single y aquí voy a grabar una automotrición de velocity comiendo el dedo en el pad y lo añado me gustaría cambiar este kit entonces pincho aquí donde pone light kit y voy a elegir otro acústic no voy para atrás trans electronic y aquí hay uno que antes me ha gustado este el planeta vale y lo tanto y vuelvo aparte y vamos a ver que otros años tiene lo añado abre el clip y esto lo elimino y el cross este también voy a quitar vale voy a grabar algún efecto aquí voy a añadir un efecto vale entonces veis que si ahí se van grabando unas líneas unos puntitos unas rayitas si le digo add pues me añade la automatización vale y veis que en el send amount se me pone un punto ve como que está automatizado si yo que se auto lo voy a automatizar por ejemplo el room size pues simplemente tengo que tocar el decay time y le doy add vale y ahora sigamos a ir al bajo aquí abajo pues tiene cargado vale parece bien pero primero voy a ir a elegir una tonalidad y una escala aquí si me imagino vale si me imagino vale create the clip abro el clip como es muy largo quito estos dos vale vale y ahora voy a venir a crear algo al monitor voy a cambiar el sonido voy a decir un pad vamos a tocar algo vamos a tocar algo ok pues voy ainar yo eso aquí voy a ir llengamos y voy a ir voy a handler al lo elevated como y aquí voy a poner un delay aquí al final dos ruidos ya que está aquí añado la automatización bueno y como podéis ver sacamos ideas bastante rápido vale y esto lo puedes hacer en cualquier lugar en el autobús en el metro o donde tú quieras vale así que nada bueno venga un abrazo muy grande feliz aprendizaje y